Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me les bendiga mis corazoncitos, en este día a petición voy a preparar unos riquísimos pastelitos de carne. Y el secreto para que le queden bien tostaditos. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo dos tazas medidoras de harina de maíz, o sea harina para hacer tortillas. También tengo un cuarto de cucharada de bicarbonato, también tengo una cucharada de la sopera de mantequilla o margarina. También vamos a ocupar una libra de carne molida de res. Aquí ya tengo el repollo, miren mis corazoncitos, bien riquísimo. Hoy lo he hecho con limón, para que quede bien rico los pastelitos y que lleve limón el curtido. También vamos a ocupar tomate, cebolla, cilantro. Aquí adentro de la cebolla tengo chile verde dulce pero es rojo. Lo agregué aquí mismo. También vamos a ocupar salsita de tomate o puré de tomate. También tengo sazonador de carne, pasta de ajo con cilantro, de cocinando con Eli. El toque único, mi corazoncitos y casero. Paprika, salsa inglesa, adobo. Y aquí tengo unas verduritas picaditas que es zanahoria, whisky y papa. Y también vamos a ocupar achiote para el color de la masa. Y agua la necesaria. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos pastelitos de carne. ¡A mi estilo! Como primer paso, aquí ya tengo la cacerola precalentada con aceite. Le vamos a poner pasta de ajo con cilantro, de cocinando con Eli. Y le vamos a poner pasta de ajo para que nos quede bien gustosito este relleno que le vamos a poner a los pasteles. Vamos a mezclar, a sacarle el sabor. Le vamos a poner tomate. Aquí ya tengo dos tomates ya picaditos. Tengo cebolla y tengo también chile verde, pero es rojito. Vamos a mover. Vamos a poner la carne. Aquí tengo una libra de carne de res. Vamos a machacar bien la carnita. Y ahorita vamos a esperar que se nos sofría bien la carne y no dejarla de machacar. Para que nos quede bien sueltecita. Vamos a ponerla bien a cocer con los ingredientes que le hemos puesto, que es tomate, chile, cebollita y pasta de ajo. Yo les voy a decir el tiempo que se me llevó para que me quede bien suelta. Ya llevo dos minutos de estar aquí machacando la carnita, pero quiero que me quede bien cocidita y bien suelta. Así es que aquí seguiremos esperando, mi corajoncito. Ya pasaron tres minutos, ya la carnita está bien suelta y bien cocida. Ahora la vamos a sazonar. Le vamos a poner sazonador de carne. Vamos a ponerle adobo. Todo es al gusto. Estos ingredientes nos venden en los super. Le vamos a poner paprika. Le vamos a poner las verduritas. Aquí tengo whisky, papa y zanahoria. Vamos a mezclar. Así quedan, pero riquísimos los pastelitos. Mire mi corajoncito con la carnita y las verduritas y así abunda. Vamos a la probadita. Está riquísimo, pero le falta sal. Vamos a ponerle salita y también le vamos a poner salsa inglesa. Vamos a ponerle salsa inglesa. Le vamos a poner salsita de tomate. Y le vamos a poner el cilantro picadito. Para que nos quede, pero riquísimos estos pastelitos de carne con verduras. Les pido un aroma tan riquísimo, mi corajoncito, que solamente así, mire, se puede comer con una tortillita. Mire que riquísimo, unas tortillitas tostaditas, mire. Pero vamos a hacer pastelitos de carne. Vamos a la probadita. Tosta de chuparse los dedos, mi corajoncito. Ahora lo vamos a tapar y vamos a esperar que ya tapadito se van a cocer todas las verduras. Y va a tomar el sabor con todos los ingredientes. Aquí ya tengo las dos tazas de harina de maíz o harina para hacer tortilla. Vamos a ponerle ya el achote. Aquí le vamos a poner así de achote. Yo la voy a ir tanteando, mi corajoncito, porque a mí me encanta que vaya bien rojita. Para que queden bien riquísimos los pastelitos. Pero si usted no tuviera achote, los puede sazonar con paprika también. Miren, mi corajoncito, aquí tengo sazonador de pollo. Que le vamos a poner también para que nos quede, pero gustosita, la masita de los pasteles. Le vamos a poner agüita. Aquí vamos a poner el agua necesaria. Lo que nos pida la masa, que la masa nos quede bien manejable para poder hacer los pastelitos. Le vamos a poner sal también al gusto. Vamos a mezclar bien aquí. Le voy a poner la cucharada de mantequilla o margarina. Que esto tiene que ir bien deshecho en la masa. Vamos a mezclar bien la mantequilla o la margarina. Y le voy a poner un cuarto de pizca. Se puede decir como una pizca de bicarbonato. Vamos a mezclar bien, mis corajoncitos. Y van a ver que este es el toque riquísimo de los pastelitos. Para que le queden bien tostaditos. No le vaya a poner mucha margarina. Porque si le ponen mucha margarina, entonces se deshacen. Se desparraman. Tiene que llevar cabal para dos tazas de harina y de maíz. O sea, para echar tortillas, tiene que ponerle una cucharada de margarina. Aquí le estamos poniendo el agüita, la necesaria. Lo que nos pida la masa. Como usted puede hacer los pastelitos. Manejable la masa. Que no le vaya a quedar muy dura. Porque entonces quedan bien reventados los pastelitos. Mire como abunda la masa, mis corajoncitos. Bastante, mire. Aquí es de amasar bien la masita. Mire, aquí se ve la margarina, mire. Tiene que ir bien desechita en toda la masa para que no vaya a quedar en un solo lado. Sino que en toda la masa. Si no tuviera bicarbonato, le puede poner polvo de hornear también. Hay personas que le ponen también aceite. Le ponen a la masa en vez de margarina. Pero a mí me gusta que la masa vaya bien gustosita. Aquí, mis corajoncitos, tenemos que ser inventores en la cocina para que el pastel vaya bien tostadito. Porque esa es la gracia del pastel. Que vaya bien rechinadito. Vaya, mire. Aquí tengo bien chula la masa. Ya bien. Se siente como pegajosa, pero es por la margarina. Vamos a la probadita como está de sal. Está pero riquísimo. Ahora la vamos a dejar ya reservada. Cuando ya esté la carnita, vamos a comenzar a hacer los pastelitos de carne. Han pasado 10 minutos desde que sazone la carnita. Mire que riquísimo, mi corajoncito. Vamos a la probadita porque la verdurita tiene que estar blandita. Aquí tenemos la verdurita. Ya se siente blandita. Así es que le vamos a apagar el fuego. Por todo el tiempo se me han llevado 13 minutos. Le voy a apagar el fuego y vamos a dejarlo reservadito. Mire que esto está pero de chuparse los dedos. El relleno que van a llevar los pastelitos de carne. Ya estamos listos, listos, mi corazoncitos para preparar estos riquísimos pastelitos de carne. Vamos a agarrar masita. Me voy a ayudar con aceite porque está pegajoso. Vamos a ponerle carnita. Mire que riquísima. Vamos a cerrar. Así, mire mi corajoncito. A cerrar bien cerradito. Que no se le vaya a abrir. Tenemos el primer pastelito. Vamos a preparar otro. En este momento ya puse a precalentar el aceite. Para que esté bien caliente el aceite. Aquí usted va a hacer la tortillita. Dejarla bien delgadita. Otro pastelito. Usted, mi corazoncito, haga la tortillita como usted pueda hacerla. Yo no redondeo porque yo vendí mucho tiempo, vendí pastelitos en la calle, mi corazoncito. Ahí está que yo no redondeo. Y así voy a hacer todos los pastelitos. Y así voy a hacer todos los pastelitos. Aquí ya tenemos el aceite precalentado. Ahora vamos a poner los pastelitos. Estos son los primeros pastelitos. Así de fácil. Mire mi corazoncito. Vamos a esperar que salga esta tanda de pasteles. No hay que meterle ya más ni uno. Hasta que ya estén todos estos. Vamos a darle vuelta y sacarlos. Porque si le estamos metiendo pastelitos, vamos a enfriar el aceite. Así es que vamos a esperar que se nos toren bien riquísimos. Han pasado tres minutos. Aquí mire, ya se están cociendo. Ya se ven bien riquísimos. Pero seguiremos esperando para darle vuelta. Ya pasaron siete minutos. Por todo el tiempo de estarlos dorando. Miren mis corazoncitos, que doraditos van quedando. Tengo con fuego medio alto. No lo tengo muy fuerte para que queden bien tostaditos y no queden arrebatados. Mire que riquísimo mi corazoncito. El secreto para que los pastelitos le queden bien tostaditos. Ahora vamos a esperar que se nos tuesten del otro lado. Mire. Bien tostaditos. Ya pasaron tres minutos del otro lado. Como ya el aceite está bien caliente, es tan rapidito. Mire que tostaditos. Ahora lo voy a ir sacando y aquí lo voy a ir poniendo en este recipiente a que se escurran. Mire que tostaditos. Vaya, miren mis corazoncitos, bien tostaditos. Mire. Vamos a probar uno. Mire mis corazoncitos, bien tostaditos. Miren mis corazoncitos. Han quedado riquísimos. Y aquí ya estamos sacando los últimos pastelitos. Quedado pero riquísimos. Ya estos riquísimos pastelitos de carne ya están listos. Ahora los vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Vamos a servir estos riquísimos pastelitos como nos venden aquí en nuestro querido El Salvador. Cuanto para querer mi amor. Mire han quedado pero tostaditos. Mire. Riquísimos. Bien tostaditos. Así es la gracia del pastel. Que tiene que ir tostadito. Vamos a poner aquí a la venta. Le vamos a poner curtido con limón. Vamos a poner pastelitos. Quedado pero riquísimo. Prepárenlo mi corazoncito y me cuenta en mi grupo de Facebook cocinando con el ISB. Y así nos quedaron de riquísimos estos pastelitos de carne. A mi estilo. Comparte con los que más quieres. Y nos veremos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!